En instante vamos a ver Newells, River, por supuesto que la gran actuación de Newells opaca si se quiere el final, polémico, pero podríamos plantearlo al revés, tal vez el cierre polémico con un penal no cobrado de River puede llegar a generar que se opaque la gran actuación del equipo de Locoverti, el puntero indiscutido de este torneo, pero ahora hay otra historia por detrás. Vélez Olimpo, rapidito y aparece para nosotros Juan Pablo Marro. Sí, con una bomba después, van a ver lo que pasa. ¿Qué pasa si el tigre Gareca le dice que si es la selección de Perú y se va? Y bueno, que si se tiene que ir, se va, pero agradecido eternamente. Y ya con nosotros ya cumplió en Demasía, yo creo que lo único que está faltando es el Internacional, que por suerte estamos ahí. Hoy por hoy no veo otro que lo pueda reemplazar dignamente. No dolería que se vaya, a mí me gustaría que se siga quedando en Vélez. ¿Lo entenderías si se va? Sí, lo entendería desde un crecimiento profesional de él, ¿me entendés? Me dolería, me dolería porque es mucho tiempo acá, es un hombre de la casa, lo quiere tanto como lo queremos nosotros y está todo más que bien con él, ¿me entendés? Pero si se va, a lo mejor le vamos a decir lo mejor y ojalá que algún día vuelva de nuevo. La chance del tigre Gareca de llegar a la selección de Perú. Pero Vélez, más allá de todo, arrancaba muy bien el partido, sobre todo con Mauro Zárate, que la pisaba de este modo ante Sarulite y compañía. Y Mauro Zárate había dado indicios de su arranque en el partido como el buen arranque de Vélez. Lo marcan dos, no se la pueden quitar, engancha muy bien y define de este modo. Golón de Mauro Zárate, notable, más o menos, dice Mauro, para que Vélez se ponga uno por cero. No puede Rosales, no puede Musto, no puede Sarulite, no puede Martínez y define como los que saben. Gana Vélez uno por cero imposible para Nereo Champán, que aquí lo iba a perseguir. Y miren a Mauro, maga, ole, ole, no me lo puede sacar. Mirá, mirá, mirá a Mauro Zárate, otra vez enganchó, desparramó al arquero, tira al centro al área para intentar cabecear esa pelota. Aparecía Ariel Cabral, que no la embocó en el arco, el aliento de Sebas Sosa para que Vélez siga de ese modo. Y aquí la sesión, que recibe Cantero, la para con el pecho, la baja, le pega y por arriba el horizontal. Una chance más para Vélez, que había tenido un buen arranque de partido. Aquí empiezan las imprecisiones en Olimpo de Bahía Blanca, que no le encontraba la vuelta al juego. Pase malo de Musto, recibe Rosales y no puede quedarse con esa pelota. Y empiezan los agarrones entre Sabia y Moiragui. La primera, y esta es la segunda, con la cámara de paso a paso. Lo toma Sabia, lo agarra, lo tira, no duda el árbitro del partido, Jorge Balinio. Y termina cobrando penal para Olimpo de Bahía Blanca, que despertaba con esta chance bien concreta. Aprovechan en el fondo los hombres de Olimpo para darse indicaciones en la voz de Cristian Villanueva. También recibe Moiragui. Le pega a Paulo Rosales, empata el conjunto de Bahía Blanca. Golazo, dice, y fue de penal. Paulo Rosales, se lamenta Sosa que la tuvo bien cerquita. Y Olimpo empata el partido uno a uno. Y la historia de Sabia con Moiragui se sigue repitiendo. Aquí entran en contacto de nuevo. Esta también tiene que ser penal. El árbitro no lo cobra. Y empiezan las discusiones. Siempre lo mismo, siempre lo mismo para agarrarme, le dice Moiragui. Y el enojo, hey, hey, por parte de Balinio, que lo separa el árbitro del partido. Jugada preparada en el tiro libre para Olimpo. Hay un despeje en la sesión. Aparece Sequiel Ceruti. Y qué golazo de Olimpo de Bahía Blanca para empadar la perla de Mauro Zárate en el arranque del partido. Pelota parada, él estaba en el rebote y habíamos hablado. Le digo, vos tenés que estar en esta posición. Le digo, porque todos los rebotes que quedan ahí, los tenés que agarrar vos. Y se dio justo ahí adentro del área. Le digo, te va a quedar adentro del área. Le digo, pegale fuerte al ángulo. El segundo de Olimpo con la cámara de paso a paso. La sesión de Pérez Guedes. El festejo de Musto. Y la definición bárbara de Sequiel Ceruti. El exarmiento de Junín que con ese golazo da vuelta al partido para Olimpo que había reaccionado. Y estos chiquitos ya empezaban a molestarse con el andar de Vélez. Mírenlo a Tobio primero con Musto. Lo agarra Leo Gil. ¡Pum! Tremendo patadón. Me dolió en el alma la patada de Tobio. No sé cómo la sentiste vos. Sí, a mí también. Si a vos te dolió, imaginate a mí. Una vez más la infracción lo agarra con todo Tobio Agil. Necesito un gesto de dolor que me hagas. Estamos haciendo cuál es el gesto de dolor para la patada que te pegaron. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ay! Es al límite, ¿eh? ¡No! ¿Cómo me salió? No, me salió medio... Medio para el otro lado, ¿no? Tobio le centró tan fuerte que terminó pidiendo la variante. Se fue lesionado el hombre de Vélez. La sesión ahora es para Papa. El pase hacia atrás. Le pega Ramiro Cáceres en una de las claras del Fortín. Y la impaciencia de la gente empezaba a notarse así. Al ritmo de Movete, Vélez Movete. El que seguía opurando era Olimpo de Bahía Blanca que tendría esta chance en los pies de Ceruti. Que casi mete el segundo en su cuenta personal y el tercero de Olimpo. La tiene Leo Gil. Pase para Ferreira. ¡Liquida Olimpo! Pasa por arriba del travesaño. Una chance increíble que pierde el conjunto de Perazo. Ya lo de Mauro Zárate no era tan artístico ni estético como en el primer tiempo. Ganó Olimpo 2 a 1. Sigue Perazo. Y ahora las dudas son en el Tigre Gareca. Es el peor momento mío de Vélez y quiero tomar una resolución que sea beneficioso para el club. Por sobre todas las cosas. Así que voy a ir analizando seriamente en estos días un poco toda esta historia. Ezequiel Ceruti, jugador de ascenso, que se encuentra con la primera división y hoy hace un gol de casualidad para ganar el partido. Sí, bueno, entró justito ahí, como decís vos, de casualidad. Obvio. Con este gol me imagino que estás muy contento. ¿El equipo pudo ganar? Sí, sí. Una alegría enorme. Perfecto. ¡Apa, Lula! ¿Están para pensar en cosas más importantes? Digo, ¿por tu juego, por tu rendimiento? Eh, no, tranquilo. Paso a paso. ¡Uy, yo por no! Hoy la rompiste, venís teniendo un torneo bárbaro. Con todo respeto para la gente de Olimpo, pero digo, Boca, River, ya vienen echando el ojo. ¿Sos la revelación del torneo? No, no, tranquilo, tranquilo. Estoy pensando en Olimpo. ¿Qué crees que sos, en serio? Estoy pensando en Olimpo, tratar de hacer un buen torneo y después se hablará. ¿Lo asegura hoy? ¿Tranquilo? ¿Qué sobra? No, no, el equipo. Pablo Rosales. Pablo Rosales, ¿te acordás del pelo distinto? Tenías otro antes, en Unión. Tenías otro corte. Tenía otro corte, tenía otro corte. Y sí. Qué capo que sos, Pablo. Te juro que se me pone... Yo nunca vi, mirá que vi patear penales jugadores. Ahora lo que... Hoy fue... ¡Vamos, Pablo, qué golazo! ¿Qué hijo de puta? No voy a hacer reír muy. Pero no, pero te digo, de verdad, ¿le pegaste muy bien? ¿O no le pegaste bien? Sí, sí. Como le pego a Rosales. Lo tenés a Pablo Rosales de Olimpo, un crack. Entró, a veces juega bien, a veces juega bien. Falta mejorar, pero a veces juega bien. ¿Con vos este equipo podés pensar en otras cosas? La tranquilidad de pedazos se basa en Pablo Rosales, hoy. No, no, para nada. Para nada. No, digo, por el empate, por todo lo que hiciste hoy en la cancha. No, 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 no. Mamita, qué atrevido. Yo lo quiero así en esporte a la mañana. Pero se ve que el gato lo tiene controlado. El gato no lo deja. Y aparte tiene a Barbie que lo mira como diciendo, portaste bien. Pero así, Juan Pablo, así a la mañana, a las 8 de la mañana quiero que me despiertes así. El gesto de pedazo describiendo la patada de Cono Gil. Fue genial. Bueno, está claro que como pasó con Independiente y el chulo Rigoira, la noticia también es que perdió Vélez de local. Y que Gareca duda acerca de qué hacer con su continuidad. El tema clave aquí es que el gran objetivo en estos últimos, tal vez, dos o tres años, diría, del gran ciclo de Gareca, es el título internacional. Y no voy a decir que Vélez está cerca ni a las puertas, pero está con una posibilidad latente de quedarse con la Copa Sudamericana. Por eso me sorprende esta cuestión al margen de la posibilidad concreta de que se pueda llegar a ir a dirigir al fútbol peruano, nada más y nada menos que a la selección. Gracias. 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 Quiere ser útil, jugador de ascenso, que se encuentra con la primera división y hoy hace un gol de casualidad para ganar el partido. Sí, bueno, entró justito ahí, como decís vos, de casualidad. Qué obvio. Con este gol me imagino que estás muy contento, el equipo pudo ganar. Sí, sí, una alegría enorme. Perfecto. Apalula. ¿Están para pensar en cosas más importantes? Digo, ¿por tu juego, por tu rendimiento? No, tranquilo, paso a paso. Hoy la rompiste, venís teniendo un torneo bárbaro. Con todo respeto para la gente de Olimpo, pero digo, Boca, River, ya vienen echando el ojo. ¿Sos la revelación del torneo? No, no, tranquilo, tranquilo. Estoy pensando en Olimpo. ¿Qué crees que sos, en serio? Estoy pensando en Olimpo, tratar de hacer un buen torneo y después hablarás. ¿Lo asegura hoy? ¿Tranquilo? Que sobra. No, no, el equipo. Pablo Rosales. ¿Pablo Rosales? ¿Te acordás del pelo distinto? Tenías otro antes, en Unión. Tenías otro corte. Tenía otro corte, tenía otro corte. Y Gio... Qué capo que sos, Pablo. Te juro que se me pone... Yo nunca vi, mirá que vi patear penales, jugadores. Ahora lo que... Hoy fue... ¡Vamos, Pablo! ¡Qué golazo! ¿Qué hijo de puta? No me voy a hacer reír muy. Pero no, pero te digo, de verdad, le pegaste muy bien. ¿O no le pegaste bien? Sí, sí, sí. Pablo Rosales. ¿Lo tenés a Pablo Rosales de Olimpo un crack? Entró, a veces juega bien, a veces juega bien. Falta mejorar, pero a veces juega bien. ¿Con vos este equipo podés pensar en otras cosas? La tranquilidad de pedazos se basa en Pablo Rosales hoy. No, 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 para nada. Para nada. No, digo, por el empate, por todo lo que hiciste hoy en la cancha. No te vayas nunca. ¿Qué? Esto no hay que tomar acá con los periodistas y todo. ¿No es la mejor nota de tu vida esta? Sí, obvio, por supuesto. Pablo Rosales. Es la estrella del equipo, aparte. Podemos aplaudirlo a Pablo Rosales, todos los chicos, en serio. ¡Paulo! ¡Paulo! ¡Olé, olé, olé, olé!